cuando uno toma una fotografía desde una cámara ya sea semi profesional o profesional hay una configuración muy importante que se tiene que hacer más allá del iso más allá del tema de la obturación este o del diafragma hay una configuración muy importante que es el formato la calidad que uno va a tomar su foto eso implica muchas cosas en el proceso de la edición de la fotografía en sí si es que obviamente deseas editarla siempre es recomendable fijarse que cuando uno va a tomar una foto lo tome en un formato raw